Con todo el dolor de mi corazón Te dedico a esta canción Ya que es difícil decir adiós Cumbia con amor Te dije una vez, te dije otra vez Te dije tantas veces que te adoraba Pero no hiciste caso, en mi amor te burlaste El amor se alimenta como rosas en el agua Adiós, adiós, amor Por ti digo adiós Quiero yo decir que lo he olvidado Y debes de saber Adorecemos Puede florecer toda la vida Para ti, con amor Maravilla Maravilla De Rony Revilla Y esto es Cumbia con amor Te dije una vez, te dije otra vez Te dije tantas veces que te adoraba Pero no hiciste caso, en mi amor te burlaste El amor se alimenta como rosas en el agua Adiós, 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 amor Por ti digo adiós Quiero yo decir que lo he olvidado Quiero yo decir que lo he olvidado Y debes de saber Adiós, 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 amor Quiero yo decir que lo he olvidado Quiero yo decir que lo he olvidado Y debes de saber Amor eternos Puede florecer Toda la vida Revilla Records La marca de los éxitos